Los pueblos indígenas existen y que respeten, así como dice el convenio 169. Los pueblos indígenas de la Amazonía se han puesto en movilización pacífica para mostrar al gobierno su desacuerdo. Gracias por ver el video. El pueblo indígena se movilizó para defender sus derechos, porque el territorio es la vida. La selva no se vende, la selva se defiende, la selva no se vende, la selva se defiende. Ha sido por la intención de defender nuestro territorio, de hacernos respetar por lo que estamos haciendo. El gobierno y el Estado siempre han mirado los territorios o las tierras como mercancías. Para nosotros los pueblos indígenas el territorio es vida, es fuente de vida. La movilización pacífica va a continuar hasta que el Parlamento Nacional nos envíe un fax para decirle comprometo. A partir de hoy a derogar los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas. No podemos, no. Me voy a agregar que se retiren. Ellos, ¿por qué no dejan sus armas? Ellos tiran balas, pero nosotros no tenemos esa arma así como ellos. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente. ¡No lo han tirado por acá! por entrar de bagua. ¡Opada, voz y malas! ¡El pueblo en la calle! ¡Opada, voz y malas! ¡El pueblo en la calle! Hoy yo como joven tengo mis hijos, pero para ellos estamos para instruir. Entonces, para defender a ellos, hemos luchado juntamente con los hispanos, con los vecinos, los que están acá rodeados en la región amazona. ¡Los vivos y vecinos, unidos en la lucha! ¡Los vivos y vecinos, unidos en la lucha! ¡Los vivos y vecinos, unidos en la lucha! Nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que ser actores políticos, actores desde nuestra propia iniciativa. ¡Los vivos y vecinos, unidos en la lucha! Los hermanos Baguinos nos han colaborado 100%. Sentimos muy satisfechos. Ellos han preocupado, como amazonenses. Lo que nosotros reclamamos, ellos también tenían la misma decisión. Por ello, ellos nos han colaborado. Nos sentimos más preparados, organizativamente, pero también intelectualmente. Yo creo que hay recursos humanos ya preparados para asumir la conducción de un propio desarrollo. Un modelo alternativo que permita que los pueblos indígenas desarrollemos desde nuestras propias iniciativas. ¡Los vivos y vecinos! Ya, mis hermanos, entonces, los demás a ver que suban ya de una vez ya para que vayan ya. El caso que se ha dado en Bagüe es un caso suigénere, porque por primera vez se ha dado la unidad entre dos culturas, los compañeros nativos y los mestizos. Y hemos salido juntos a luchar porque se deroguen estos decretos legislativos que ve el gobierno. Yo creo que este es un ejemplo para el Perú y para América, sobre todo donde existen a genias a quienes se trata de marginar. El movimiento indígena están felices, están desplegando a sus sitios donde han venido y por haber logrado el objetivo que hemos trazado. Desde antes que los estados nacionales, somos ambientalistas, somos conservacionistas, porque así nuestros padres, nuestros abuelos nos han criado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podemos dar valor agregado a los productos que tenemos? ¿Es posible que proyectos productivos para la Amazonía en vez de querer vender sus tierras, en vez de parcelar sus tierras, yo creo que hay proyectos productivos. Nosotros no somos políticos, la política indígena no es quizás que otros políticos nos puedan intervenir para que nosotros seamos convocados, quizás impulsados por ellos, no. Esta muestra histórica del pueblo amazónico del Perú debe ser un ejemplo para los otros pueblos en América Latina y en el mundo, y decir que esta visión que tenemos desde los antepasados, donde los antepasados han visionado para lograr lo que se ha logrado en el Perú, creo que debe ser histórico y reconocido en el mundo. Sin participación de los partidos políticos, ellos, el movimiento indígena, a su propia voluntad, ha hecho esa movilización. Gracias señor peronista, lleve usted eso, nosotros, gracias acá Bosque, siempre vamos a defender, usted lleve esa información. Gracias. 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 Gracias.